Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra en este día, mi amada familia? Qué bendición el poder estar acá nuevamente reunidos para poder buscar del Señor Para poder permitir que Dios hable a nuestra vida Qué hermoso es tener esa disposición, ese deseo, ese anhelo de quererlo buscar todos los días, ¿verdad? Y siempre que nosotros lo buscamos a Él, siempre lo encontramos Y hoy no va a ser la excepción, seguramente hoy Dios tiene preparado para cada uno de nosotros una palabra especial Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana Sé paciente en la espera Y es que la palabra paciencia es una de las palabras que más nos cuesta digerir, ¿no? Es que a nadie le gusta esperar Creo que por naturaleza la mayoría de nosotros somos desesperados A nadie le gusta hacer una fila Para poder obtener un producto Queremos ser siempre los primeros Queremos evitar largas filas Queremos evitar el tiempo Si tenemos una consulta, queremos ser los primeros en pasar Si vamos a una gasolinera Queremos que el lugar donde vamos a echar gasolina esté solo Porque no nos gusta esperar No nos gusta hacer fila No nos gusta para nada la palabra paciencia ¿Qué tiene que ver con eso? Con esperar Y el esperar En el ámbito espiritual Nos lleva a mantenernos tranquilos Deberíamos Mientras Esperamos lo que Dios va a hacer Y es una mezcla de espera, de paciencia y de fe Porque nosotros tenemos fe en lo que Dios va a hacer Por lo tanto, esperamos Y tenemos paciencia Porque sabemos que la respuesta de Dios siempre será la mejor Sin embargo, la mayoría de nosotros queremos respuestas de Dios instantáneas Queremos que Dios nos responda a la brevedad posible Queremos que Él nos diga que es lo que quiere para nuestra vida hoy No lo queremos mañana, lo queremos hoy Pero a través de la Biblia podemos ver como muchos hombres de Dios También supieron esperar su tiempo Por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham y le dice Sal de tu tierra y de tu parentela En ese mismo instante Abraham le cree a Dios Sale de su tierra hacia la tierra que Dios le muestra Pero Abraham, junto con Sara Habían anhelado ser padres Pero no lo habían logrado Pues viene Dios y le da una promesa Y le dice que van a ser padres Que su descendencia sería como las arenas del mar O como las estrellas en los cielos ¿Alguna vez se ha puesto a contar usted las estrellas de los cielos? ¿Alguna vez ha contado cuántas arenas hay en el mar? Dios le estaba diciendo a un hombre y a una mujer Que no habían podido tener hijos Que iban a tener una descendencia incontable Y ahí comienza el momento de la espera Porque cuando Dios te da una promesa Es porque Él seguramente la va a cumplir Pero necesita de cada uno de nosotros Que seamos pacientes en la espera Lastimosamente en el camino Como cualquier otro de nosotros Abraham y Sara Cometen un error Y quieren darle una ayudadita a Dios Porque a Sara se le ocurre Que ella teniendo una esclava Llamada Agar Se le ocurre la brillante idea Que su esposo Abraham Duerma con Agar Que la deje embarazada Y que el hijo que tenga Agar Por ser su esclava Le iba a pertenecer a ella a Sara Porque la ley decía Que los hijos de los esclavos Podrían ser tomados por sus dueños En este caso Sara dijo Bueno Que quede embarazada Agar De mi esposo Porque el problema lo tengo yo Yo soy estéril No puedo tener hijos Que mi esposo Que quede embarazada A mi criada Entonces cuando el niño Quieren darle una manita a Dios Y siempre que nosotros le queremos Dar una manita a Dios Nos va mal Porque Dios no necesita manitas Dios no necesita que nosotros Apuremos el proceso Dios no necesita que lo apuremos a él Él tiene un tiempo estipulado Para cada una de las promesas Para cumplir cada una de las promesas Que nos ha dado Sin embargo Sara y Abraham Cometen el error de adelantarse No fueron pacientes En la espera en ese momento Como consecuencia Un hijo que no era el de la promesa Y que Más tarde Le iba a traer muchos problemas Que hasta el día de ahora Todavía hay consecuencias Sin embargo Dios es tan hermoso Que tiene una misericordia tremenda Sobre cada uno de nosotros Y pese al error que comete Sara y Abraham Dios los premia Dándole el hijo de la promesa El verdadero hijo de la promesa Que era Isaac Y aquella promesa Que Dios le había dado Tanto a Abraham como a Sara Se cumple Y por medio de Isaac Nacieron Esaú Jacob Y de Jacob Nacieron todas las doce tribus Que conocemos Y así se multiplicó A tal punto De que llegaron a ser Una descendencia incontable Tal y como Dios Lo había dicho Como las arenas del mar O como las estrellas De los cielos De ninguna manera Posible de contar Sin embargo Tenemos que entender Que el esperar El tiempo de Dios Siempre nos va a llevar A la respuesta correcta David Fue otro hombre Que esperó el tiempo de Dios David fue ungido Como próximo rey de Israel Sin embargo Sin embargo El trono No se le dio El siguiente día Ni en la siguiente semana Ni el siguiente mes Ni el siguiente año Pasaron varios años Para que aquella promesa Que se le había dado Porque Dios Lo había ungido Por medio del profeta Samuel Habían ungido a David Para ser el próximo rey De Israel En lugar de Saúl Pero para que ese tiempo Llegara Tuvieron que pasar años Años en los que David Enfrentó persecución Persecución Destierro Menosprecio Y en donde estuvo A punto de morir En manos de sus enemigos Pero él supo Esperar el tiempo Y no se quiso adelantar En dos ocasiones Tuvo la oportunidad De matar Si él quería A Saúl Y la gente Que estaba junto con David Le decía Como te ama Dios Mira que bueno es Dios Que te ha dado A tu enemigo Para que te lo destruyas Pero David siempre dijo No No soy capaz De tocar Al ungido De Jehová Que era en ese momento El rey Que era Saúl Porque David Había entendido Que la espera En la promesa Que Dios Se le había dado Era lo correcto Y no adelantarse Por sus propios medios A ver si estamos Entendiendo esto Cada vez que nosotros Por nuestras propias Ideas O pensamientos Queramos adelantarnos Al proceso Para apresurar El tiempo de Dios Siempre nos va a ir mal David no lo quiso hacer David decidió esperar Tuvo la oportunidad De matar dos veces A Saúl Y no lo hizo Porque dijo No lo voy a hacer Porque el momento Que David Actuara de esa forma Se iba a convertir En otro Saúl Se iba a convertir En algo Que él no quería hacer Y por eso David Con toda autoridad Nos puede hablar Acerca del esperar Porque él supo esperar Y quiero invitarle A que vaya conmigo Al libro de los Salmos Salmos capítulo 27 Versículo 14 Y voy a leer La versión de la Biblia Nueva traducción viviente Salmos capítulo 27 Versículo 14 Versión de la Biblia Nueva traducción viviente Oiga lo que dice Bueno vamos a leer El versículo 13 También que está en pantalla Vamos a leer Los dos versículos Ese es un salmo Escrito por David Y él dice Oiga Sin embargo Yo confío En que veré La bondad del Señor Mientras estoy aquí En la tierra De los vivientes Oiga David la estaba pasando mal Estaba siendo perseguido Lo querían matar Él huía Por su vida Pero sin embargo En medio de los problemas En medio de las dificultades David dice Sin embargo Yo confío En que veré La bondad del Señor Mientras estoy aquí Es decir No me voy a morir Sin ver lo que Dios Va a hacer en mi vida Y luego dice En el versículo 14 Oiga En medio de la dificultad Que está atravesando David dice Espera con paciencia Al Señor Sé valiente Y esforzado Sí Espera Al Señor Con paciencia Porque para esperar A Dios Hay que tener paciencia Dios no tiene prisa Él no va a prisa Él no hace las cosas A la ligera Él tiene un tiempo Perfecto para actuar Y David decía Espera con paciencia Al Señor ¿Y qué tiene que hacer Mientras espera Con paciencia Al Señor? Dice David Sé valiente Y esforzado Sí Espera al Señor Con paciencia Tal vez en este momento Usted está en ese periodo De espera Tal vez en este momento Está atravesando Esa sala de espera En donde Dios Lo tiene Ahí Esperando A otorgarle Aquella promesa Que le hizo Aquellas palabras Que le dio Y en medio De esa espera Usted Ha sentido La desesperación De tomar Sus propias Decisiones De llevar a cabo Su propia idea De pensar Que de esta manera Es para que Entonces Yo pueda Ver aquella promesa Sin embargo Hoy Dios Le dice Espera Con paciencia Sé Paciente En la espera Cuando nosotros Aprendemos A esperar En Dios Usted tiene Que tener La seguridad De que Dios Lo va a premiar Y es que El Señor Observa Su corazón Observa La paciencia Que hay En su vida Y de la misma Manera También Él Responde Y premia Cuando Dios Examina Tu corazón Y sabe Que En momento Determinado Te sentiste Presionado Presionada A tomar Decisiones Equivocadas Pero no Lo hiciste Porque Decidiste Esperar En el Señor Él se alegra Y dice Mi hijo Mi hija A pesar Que fue Tentado A apresurarse A desesperarse No lo hizo No lo hizo Decidió Esperarme Por lo tanto Te voy A recompensar Si Dios Le ha dado Una promesa Tenga La total Seguridad De que Él va a cumplir Porque Porque la Biblia Dice Que Dios No es Hombre Para mentir Ni hijo De hombre Para arrepentirse De aquello Que ha dicho Que va a hacer Así que Si Dios Le ha dado Una promesa Solamente Sea Valiente Sea Esforzado Para esperar Con paciencia Al Señor No se Desespere No tome Decisiones A la ligera Porque Dios Actuará Porque Dios Va a responder Porque Dios Va a cumplir Por lo tanto Sea paciente En la espera Porque no oramos En esta hora Padre Amado Que estás en los cielos En esta hora Venimos delante de ti Agradeciéndote Señor Por este tiempo precioso Que nos regalas Y porque todos los días Estás hablando Directamente a nuestra vida En esta hora Señor Venimos delante de ti Agradeciéndote Por tu palabra Porque hoy Señor Tú nos has regalado Una palabra Y nos has motivado A ser pacientes Te pedimos Señor Perdón por aquellas Veces en que No lo fuimos En las que tomamos Decisiones a la ligera Perdónanos Señor Y ayúdanos Dios mío A ser pacientes En la espera A no desesperarnos A no tomar Decisiones a la ligera A saber Esperar tu tiempo Perfecto Sabiendo Señor Que tu tiempo Es eso Perfecto Y que tus respuestas También lo son Ayúdanos Señor A poder soportar La prueba De la desesperación Ayúdanos a poder Soportar la prueba De querer hacer Lo que nosotros queremos Ayúdanos Señor A esperar en tus promesas Sabiendo con todo Nuestro corazón Teniendo la certeza La seguridad De que tu vas a cumplir Hoy oro Señor Por todas aquellas personas Que están en medio De la espera Para que tu les des paciencia Para que no se desesperen Para que sepan Esperar tu tiempo Para que confíen en ti Para que confíen En tus promesas Y para que Señor Pronto puedan estar viendo Esa respuesta tuya Oro por aquellos Que están enfermos Para que tu los puedas sanar Oro por aquellos Que están desanimados Para que tu los fortalezcas Oro por aquellos Que no tienen un empleo Para que tu les otorgues Un empleo Señor Oro por aquellos Que están pasando Por problemas matrimoniales Amorosos O familiares Para que tu les ayude Dios mío Aquellos que están a punto De tomar decisiones importantes Dale sabiduría Aquel que siente Que ya no puede más Tómalo de la mano Y no lo sueltes Señor Y aquellos A quienes tu les has dado Promesas Hazle sentir Que tu Señor Con toda seguridad Has de cumplir Cada una de tus promesas Padre bendice A cada familia Y a cada hogar Acá representado Que en cada hogar No haga falta nada Que tu bendición Tu cobertura Tu respaldo Tu provisión Y tu paz Esté sobre cada hogar Acá representado Dios mío Todo te lo pedimos En esta hora Y te lo hemos pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Sé paciente En la espera El esperar en Dios Siempre trae recompensa Y las respuestas Que Dios da Cuando sabemos esperar Nos dejarán sorprendidos Sus respuestas Ante la espera Siempre son perfectas Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga su vida Y que Dios bendiga La vida De los suyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias!